¿Qué es el torneo pasado? De varias ópticas, como locales fuimos prácticamente imbatibles, de 10 partidos jugados ganamos 7, empatamos 2 y perdimos 1, la afición del litoral le tocó celebrar 21 goles a favor de su equipo y solamente 7 en contra, cuando estuvo acá. Y eso te habla de la consistencia y la solidez del trabajo, evidentemente los procesos o los proyectos importantes se construyen con procesos respetados a largo plazo, con mentalidades cortaplaceras, puede llegar aquí Guardiola y en 6 meses Mourinho y en 6 meses Ancelotti y en 6 meses quien quieras y no te va a garantizar que sean campeones, entonces sembrar las bases sólidas del proyecto y del trabajo que estamos buscando. ¿Cómo convencer? ¿Cómo convencer? Desde el conocimiento y desde la capacidad de tener una inteligencia emocional y una empatía que permita que el jugador crea en lo que se le está proponiendo. No desde el beneficio del entrenador, sino que crea en lo que se está construyendo en beneficio personal de él, porque él va a ser el principal beneficiado. El fútbol es de los futbolistas, no es de los entrenadores. Como se ha venido trabajando siempre, con la misma interesa, profesionalidad, con el mismo fundamento, con el mismo planteamiento sacado del modelo de juego que nosotros tenemos. Y practicando un fútbol muy inteligente, como te digo, el fútbol es de los futbolistas y son los que tienen que resolver las situaciones en cada partido. Nosotros como entrenadores tenemos que presentarles situaciones en los entrenamientos que traten de asemejarse, lo cual es muy complicado porque el fútbol es completamente impredecible para que el jugador pueda tomar decisiones. Entonces, en empoderar al jugador está la llave y el secreto de Venados de este torneo. Bueno, llegaron ya tres jugadores nuevos, en el caso de Juan José Calderón, de Saúl Villalobos y de Héctor Acosta. Ya están entrenando con nosotros. Son jugadores muy importantes para lo que nosotros teníamos pensado y planteado. Se incorpora hoy, viene llegando también Leandro Navarro, jugador argentino de primera división que viene a apuntalar la zona de medio campo. Estamos esperando dos, tres refuerzos más que anunciaremos la próxima semana, pero que vienen no a ser la solución. La solución es el modelo de juego, la solución es la idea, la solución es el sistema. En nuestro estilo de juego los jugadores per se no resuelven los partidos. Nadie gana individualmente. Esto no es una competencia individual como el tenis. Sirve tener protagonistas destacados, pero aquí lo más importante es empoderar la idea de juego. Y los que vengan, que se sumen a este barco en el que estamos remando todos en dirección al ascenso. Eso es lo que queremos. El regreso de Freddy obviamente es un refuerzo para nosotros, es un refuerzo de primera división. Freddy ya es un jugador de primera división y aparte es un jugador yucateco, que es un jugador muy bueno en su posición y que está consciente de que él quiere volver a primera división. Entonces hemos platicado, bueno, qué bueno que quieras. Vamos haciéndolo colectivamente. Que se ilusione, que crea nuevamente agradecerle el apoyo del torneo pasado y sobre todo pedirle nuevamente que se sumen. Esto es de todos. Esto es un apoyo constante el que nosotros tenemos que estar haciendo mutuamente para poder dar los resultados que ustedes están buscando y mereciendo. Que sepan que los que fueron a Litoralde disfrutaron realmente de estar allá y que este torneo vamos a apuntalar para de distante también puntear y estar siendo importantes en la calificación.